Bueno, en esta recorrida por la nueva terminal de partidas internacional del aeropuerto internacional de Ezeiza Ahí vamos, al recorrido del pasajero Aeropuerto internacional de Ezeiza Nueva terminal de partidas Te estoy mostrando la zona vehicular por la cual, por la arteria por la cual se ingresa al estacionamiento multinivel Que conecta directamente con la nueva terminal de partidas Ahí tenés un auto ingresando al mismo Este estacionamiento te conecta directamente Por distintos puntos de conexión con la nueva terminal de partidas Tienes servicios para hacer el pago Ahí están las máquinas ¿Ves? Ahí tenés la señal ética Que te indica a la derecha Para conectar con el Con la terminal multinivel Con la terminal de partidas Desde el estacionamiento Multinivel Y acá tenés La nueva terminal de partidas Que empieza a funcionar hoy 17 de abril 2023 Bueno, aquí te muestro entonces El parking Que ya está funcionando Esta puerta Desde la tarde va a estar abierta Para ingresar Desde el parking Directamente Al hall de partidas Se ingresa por ese túnel Bueno, aquí tenés Asensores Para acceder Al área de embarque internacional Y por esta escalera Accedes A la terminal internacional Y empiezas tu viaje Acá Esta es la bahía Con estos puestos de check-in Del 206 al 235 Yo giré A mi derecha Para llegar A los puestos Ubicados En la bahía De Puestos de check-in Del 176 Del 176 Al 205 Además de los puestos de check-in Que te acabo de mostrar Tenés Las máquinas de auto-check-in Con los lectores Del código de barra De tu boarding El lector del pasaporte Y la botonera Y la botonera Para avanzar Ahí tenés Señal ética Y cartelería digital La verdad que está piola Porque Te recuerda Los objetos Que vos No podés despachar Va rotando En forma secuencial Según el idioma Nueva terminal de partida De El aeropuerto internacional De Ezeiza Algo importante también Que te muestro acá Es esta señal ética Que te va A indicar Que tiempo vos tenés Desde que Terminás de hacer Tu check-in Hasta llegar al embarque Eso te permite Administrar mejor tu tiempo Para disfrutar del aeropuerto Para tener tranquilidad Y también En caso de que te tengas que apurar Para llegar Y no perder Tu vuelo Porque cuando Una vez que se cierra El embarque No vas a poder acceder Al mismo Bueno Y acá te muestro Las máquinas de De autodespacho De equipaje Si previamente Hiciste Tu check-in De manera autónoma En una de las máquinas Venís con tu equipaje Venís con tu equipaje Lo pones en esta cinta Y mediante Y mediante La pistola electrónica Que es como la de Un autoservicio De supermercado Y todo el display De este sistema Que ahora no está disponible Pero que a partir de hoy A la tarde Si lo va a estar Siguiendo las indicaciones Del sistema De la máquina Que te permite Despachar equipaje De manera autónoma Vas cumpliendo los pasos Y te va a salir impreso El adhesivo Que tenés que pegar En tu equipaje Que va a estar En esta cinta Y de esa forma Despachás el equipaje De manera autónoma Pero previamente Para eso Habrás tenido que hacer Tu auto-check-in Si no No va a ser posible Hacer los dos procedimientos De manera autónoma Así que recordá Condición para hacer Tu auto-despacho De equipaje Que previamente Hayas hecho El auto-check-in Bueno En esta recorrida Por la nueva terminal De partidas Internacional Del aeropuerto internacional De Ezeiza Ahí vamos Al recorrido Del pasajero Ya te mostré Todas las bahías De check-in Y ahora estamos Estoy subiendo Al Zeppelin Que es Como otro edificio Dentro del mismo Edificio original En la misma estructura Donde ya tenés Los puestos de ingreso Bueno Allí vemos Un ingreso Que es el Fastpass Que después te voy a estar Contando de qué se trata Es como un Es como un acceso prioritario Acá tenés Los otros puestos En donde solamente Apoyás el boarding O tu pasaporte Y podés ingresar Ya a la zona De migraciones Y de controles De PCA Aquí tenés también El ingreso De tripulaciones Y Las prioridades Para Las personas Que bueno Vienen con niños Embarazadas O con movilidad Reducida Te estoy mostrando Ahora El sector de migraciones Que está ubicado Dentro del Zeppelin El sector de Control de PCA No te lo pude mostrar Porque ya está En proceso De puesta en funcionamiento Y no pudimos Por esa razón Tomar imágenes Aquí también tenés Señalizado el sector Para migración De extranjeros Y del otro lado Del sector de migraciones Están Los puestos De control de PCA Actualmente El sector de migraciones Tiene 22 puestos En la terminal A Ahí tenés La señalética Con Las distintas Indicaciones Para Pasajeros Argentinos Únicamente Y allí tenés El puesto Número 1 De los puestos De migraciones Hasta El puesto 32 Y después tenés Unos puestos Adicionales Y estos puestos De migraciones Como te decía Anteriormente Son para Las tripulaciones Y para El servicio Fastpass Que es un servicio Del cual te voy a estar Dando detalles En un ratito Una vez que haces Migraciones Tenés dos puertas De acceso Al duty free Una Desde Mi derecha Y esta que te estoy mostrando Aquí Y este es el sector Por el cual Conectas Al sector De embarques A todas Las puertas Conectas A través De este sector A la altura De la puerta 13 y 12 En caso De que tengas Que por ejemplo Vuelo de Level Desde Europa Del Atam Vas a tener Que ir a tu izquierda Para el sector De la puerta 1 A la 12 Y en caso De que tengas Que embarcar Aerolíneas American Airlines Y demás Vas a ir A tu derecha Para el sector De la puerta 23 Y por si No te alcanzó Toda la señalética En el sector De preembarque Y de llegada Al aeropuerto Acá tenés Otra pantalla más Con Todos los vuelos Programados Y ahí te muestro Todo El techo Del Zeppelin Nueva terminal De partidas Del aeropuerto Internacional De Zeiza Con funcionamiento De energía 100% Sustentable Y renovable Bueno Va la imagen Del día Nueva terminal De partidas Del aeropuerto Internacional De Zeiza El ingreso Al Zeppelin Y acá tenés La imagen Del día Ya está Conectado El nuevo sector La nueva Terminal de partidas Conectada Con la terminal A Que ahora va a quedar Totalmente Como el sector De arribos Mientras Las líneas Aéreas Que todavía Operen Los check-in Desde allí A esta altura Ya es la antigua Terminal de partidas Internacionales Vas a hacer Tu check-in Te vas a dirigir Para acá Y vas a pasar Por este sector Para acceder Al nuevo sector De partidas Internacional Que ya está Funcionando En el aeropuerto Internacional De Zeiza Vuelo inaugural Aerolíneas Argentinas A Cancún En el aeropuerto En el aeropuerto En el aeropuerto A Cancún Al aeropuerto En el aeropuerto